Freddy Peña, orientador municipal del FJD, nuestra organización se ha venido a presentar por vía de ustedes ante el pueblo franco macorizano para dementir la posición presentada por la directora de este centro, Corina Polanco. La directora nos ha acusado a nosotros en varias ocasiones de intentar contra su vida y ha puesto y no ha responsabilizado de cualquier situación que le pueda ocurrir. Nosotros nos hemos venido juntando con ella, nos desligamos de esas acusaciones que ella hace. Le pedimos a ella de que dé la verdadera razón por qué ella nos está acusando y de que presente base y fundamento de esas acusaciones. Nuestra organización se vincula de todas esas denuncias que se han estado presentando vamos a seguir funcionando como organización estudiantil, velando por los derechos de los estudiantes y principios. Mira, anoche se sostuvo una reunión con la directora y varios maestros más de la universidad y de aquí del centro. En esa reunión ella dice que un estudiante pasó el pasado jueves vociferándole amenazas que ella no logra identificarlo bien. Ahora viene nuevamente y cambia la versión y dice que fue el miembro de FJD que hicieron esa acusación. Entonces nosotros vamos a desmentir eso hasta que se demuestren los contratos. Carlos Manuel Hernández, vocero municipal de FJD.